Geni es un ankylosaurio, como planta sin parar, con armadura de picos que la cubren total, y un mazo en su cola lo hace volar. A Geni no le gusta pelear, discutir o batallar, y aunque sea simpática, no todo dinosaurio es igual. La encuentran deliciosa. Y la quieren comer, tratan de sorprenderla, la sorpresa será para que... Mira ese mazo volar, ellas escapan, ankylosaurio te va a pegar, si el fin te gusta pegar. Geni despertó un día, solo para descubrir, un dinosaurio chico mirándola, con cara de pena, y le preguntó, ¿te gustaría ser mi amiga? Claro, cómo no. Desde ese día son un equipo, ayudándose en todo, juntas jugando. Mientras ellas comían, detrás de un árbol, hambriento tiranosaurio, esta vez vas a perder. Mira ese mazo volar, ellas escapan, ankylosaurio te va a pegar, si a ti te gusta pegar. Geni y su amiga Terry se llevaban muy bien, comiendo una y otra planta, hasta que las pancitas llenitas están. Yo tengo mucha sed, yo sé a dónde ir, para nuestra sed, satisfacer al lecho de ríos donde vamos a ir. Pero mientras tomas agua, del cocodrilo cuídate, Si ves uno acercarse, Geni te viene a socorrer. Mira ese mazo volar, ellas escapan, ankylosaurio te va a pegar, si a ti te gusta pegar. Ankylosaurio te va a pegar, si a ti te gusta pegar. Não puedes saber de qué puedes dar. No puedes dar. No puedes dar.